Y de parte de la embajada yo puedo decir, yo me atrevo a seguir luchando para los jóvenes de este país, porque ustedes merecen eso. Generar espacios para jóvenes y apoyar al gobierno en la transformación de las comunidades sigue estando en agenda de Estados Unidos. Reducir la migración ilegal, mejorar la seguridad, crear y desarrollar oportunidades para la población son parte de las prioridades de la Alianza para la Prosperidad en Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo me atrevo, es el más reciente proyecto desarrollado en los países del Triángulo Norte dirigido para jóvenes. Estamos pensando en ustedes, cómo podemos colaborar con su gobierno, con el sector privado, con los alcaldes aquí y con las organizaciones no gubernamentales para mejorar su propio país, para que ustedes tengan más oportunidades aquí en este país para seguir su futuro. No solamente de la parte de la educación, pero también de parte del empleo. El proyecto se ejecutó con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con apoyo de la organización Glasswing International. Más de 170 proyectos de transformación comunitaria fueron presentados por jóvenes en la región. El Salvador destacó con 76 del total. Una de las prioridades, dice USAID, es la prevención de la violencia. A cambiar sus comunidades, entonces por eso yo creo que es importante que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil entiende que los jóvenes quieren tener un voz y tienen un poder para ayudar en los cambios que todos queremos para El Salvador. Y aquí estamos celebrando realmente a la juventud porque se han atrevido a tomar el liderazgo y cambiar sus comunidades. En total, en El Salvador se entregaron 18 mil dólares en tres diferentes proyectos. El primer lugar obtuvo 8 mil dólares. Estos jóvenes tienen una iniciativa en búsqueda del rescate de otros jóvenes en situación de riesgo. Nosotros somos el colectivo juvenil Redentor y la verdad es que nace para trabajar por los jóvenes, para mantenerlos fuera de las calles, fuera de las drogas, fuera del alcoholismo. Yo me atrevo, es el primer proyecto dirigido para jóvenes desarrollado en Guatemala, El Salvador y Honduras y ejecutado con fondos de USAID. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Raquel Herrera.